Dice el 0,8% de la población masculina de una ciudad de 400.000 habitantes padece de asma. Y te pregunto, ¿cuál es el número de enfermos si el 60% son mujeres? ¿Qué hago? Pues lo primero que tengo que hacer es saber cuántos hombres hay. ¿Vale? Y me dicen que el 60% son mujeres. Entonces, ¿qué porcentaje de hombres habrá? 40%. Tengo un 40% de hombres. Ahora, voy a calcular de 400.000 habitantes cuántos son hombres. ¿Vale? ¿Cómo? Pues si hay 40 hombres cada 100 habitantes si en total la ciudad tiene 400.000 habrá X hombres y X va a ser 40 por 400.000 partido 100.000. Son 160.000 hombres los que hay en esa ciudad. ¿Hay más mujeres que hombres? Y ahora, el 0,8% tienen asma. Entonces, si 0,8 personas de cada 100 tienen asma de 160.000 de cada 100 hombres de 160.000 ¿cuántos hombres tendrán asma? Pues sería 0,8% por 160.000 partido 100.000 1.280 hombres tienen asma. Y ahora te voy a sacar, Rafa, a ver si se ve. ¿Cómo se dice que lo hace? Sí.